¿Qué tal todos? Ya es más aquí de nuevo con vosotros desde la Academia de Pique en el Centro de Barcelona. Segundo vídeo del año, quería hablar un poco del arranque, uno de mis temas preferidos. Y quería ayudaros con algunas pistas para saber si estás arrancando demasiado con los brazos. El típico arranque que verás en la tele es más un arranque del tronco, de los músculos alrededor de la columna, que conectan costillas con la pelvis. Y eso es más un arranque impulsado más con los músculos del abdomen. A diferencia de muchas veces el típico arranque del jugador amateur, que es más un arranque de manos y antebrazos. Y quería daros algunas pistas para saber si vas por buen camino o estás tendiendo a utilizar las manos y brazos un poco más. Entonces, si lo que buscamos, como sabéis, es esa sensación de una bajada inmediata del hombro izquierdo, la columna está empezando a inclinarse a la izquierda nada más empezar el recorrido, el codo derecho empieza a doblarse desde la perspectiva lateral. Más o menos tendrás el palo paralelo a tu línea de tiro cuando estás paralelo al suelo. Sensación de que los brazos se están, los codos se están acercando. Eso es lo típicamente, y se ve de todo en la tele, pero eso es ingredientes comunes de muchos de los arranques que verás entre los jugadores de élite. Con el jugador amateur muchas veces se verá un arranque más impulsado por las manos y los brazos, y una de las claras señales de ese arranque es la altura del palo respecto al cuerpo cuando el palo está paralelo al suelo. Típicamente, en el juego de élite, la punta del palo la mantendrá prácticamente a la misma altura desde el arranque hasta tener el palo paralelo al suelo. Hay muy poca diferencia de altura. Típicamente el amateur arrancará y el palo enseguida empieza a ganar altura. Y una de las cosas que hago muy a menudo con los alumnos es parar el vídeo desde la perspectiva frontal y para saber si el palo ha ganado altura. Y muchas veces estará por encima de la cintura, ya cogiendo una altura excesiva desde el inicio. Los brazos desde la perspectiva lateral, los codos tienden a separarse. El codo derecho empieza a ganar altura y empieza a meterse detrás. Entonces, típicamente el palo también tiende a ir hacia atrás, detrás del jugador. Y si el jugador utiliza más los músculos del abdomen y deja más en paz el palo con las manos y los antibrazos, pues el palo mantiene más la altura inicial. ¿Vale? Eso es lo que estamos intentando para... Para arranque, ¿vale? Un palo más bajo, desde la perspectiva lateral, un palo más adelantado respecto del cuerpo y con los codos un poco más juntos. Todos esos son señales de que estás arrancando más con los músculos del abdomen, dejando un poco más en paz el palo con las manos y los antibrazos. Espero que esto ayude. Es muy importante el arranque, como sabéis, para interesar un poco las piezas en el resto de la subida y así la bajada. Muy bien, espero que os ayude y de aquí a poco estaré vuelto con vosotros. Adiós.